Este es Mañosos Brand Pink Seventy Truth Talks and Discipline Va dedicado para toda la pinche raza Para todos los barrios Para todos esos homies que apoyan este pinche desmadre Va para ustedes Y por ustedes Desde la Jusco Para todo el pinche mundo homie Desde la zona más violenta, calles de la Jusco Donde radica puro lagra, pandillero brusco Donde los datos que más rifan son del compa placa Donde la banda es talentosa para todo y mañana Aquí se encuentra la aerolínea más pinche plazada Si quieres viaje de primera, márcale a la maña Aquí haré todo y si no vuelas es por pinche cresta Es más, si no quieres mi amigo, presta pa' la orquesta Bueno, no me importa lo que digan, seguiré de loco Porto a la marca de las calles y estilo mañoso Toda una vida de peligros y excesos minero Cuando me vaya con San Pedro, que truene los cielos From the street on my hood is the lifestyle Crazy battles, games of psychos and criminals Dedicated to all the homies que ya no están I represent the street with mañosos brown From the street on my hood is the lifestyle Crazy battles, games of psychos and criminals Dedicated to all the homies que ya no están I represent the street with mañosos brown Recio, homies haciendo tiempo Por tranzas ilegales pero al menos no están muertos Algunos ya se fueron pero están en nuestra mente Un trago para el piso para todos mis parientes Un rato para el cielo y que venga la alegría Dios cuida a mis enemigos y a mí de la policía Que todo lo pinche malo se devuelva pa' los fates Quiero hacer chingo de fer y que las balas no me peguen A todos esos homboys que Sanjuda los proteja Que no les falte el jale por ladero tras las chocas Que siguen pinche éxito en la MV pandilla Respecto pa' mis homies más que homies mi familia From the street on my hood is the lifestyle Crazy battles, games of psychos and criminals Dedicated to all the homies que ya no están I represent the street with mañosos brown From the street on my hood is the lifestyle Crazy battles, games of psychos and criminals Crazy battles, games of psychos and criminals Dedicated to all the homies que ya no están I represent the street with mañosos brown Una pinche calavera bien mañosa paisaje Logo del uniforme de la mera raza Women check es el taller hay en la terraza Con placasos bien tumbados del fósil y el plaga Nuestro estilo es diferente no copiamos wey Calidad no cantidad de you know my friend Este pedo si ven serio a poco no cree culero Con apoyo sin apoyo le seguimos en el juego No pa' pa' que te avanza con la mera mercancía Haciendo buena música y fumando la maría Andamos relajados mirándolos desde arriba Nosotros siempre tranquilos de que Dios los bendiga From the street on my hood is the lifestyle Crazy battles, games of psychos and criminals Dedicated to all the homies que ya no están I represent the street with mañosos brown From the street on my hood is the lifestyle Crazy battles, games of psychos and criminals Dedicated to all the homies que ya no están I represent the street with mañosos brown A huevo, estos mañosos brown homie Tox and discipline Un saludo y respeto para todos los homies que andan haciendo tiempo Los precisos Posadas El Cesar Para todo el equipo de choque allá en Padierna Chobis One Ya sabes de lo que te hablo homie ST8 Gang S-K-Lusha Doble R Pa' mi compa el Tony ayerista Palapa Especial dedicación con mucho respeto Pa' José Manuel Mejía Pa' mi carnal el rebelde Ese bola No se les olvida homies Rest in peace Descansen en paz Flavorric in the house